La Virgen está dormida La Virgen está dormida No la quieren despertar Un carnetero que viene Cantando por el guardar Lleva en el cuerpo pintada Lleva en el cuerpo pintada Una Virgen que brindará Contigo de cinco villas Y entre la sierra de luna Y en esos cocherones llevan Campanas, campanas Campanas y comunas Besos de nieve y de cumbre Lleva el aire en el bocadro Y en la cuna van naciendo Heridas, heridas, heridas Salen pebado Cruzando el puente de tierra Se oye una gran canción El asco de las campanas El asco de las campanas Están coca en corazón Los besos de noveno en los labios Que saben que han llegado 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 La Virgen está dormida Corrida 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 Corrida